Adrián Rubalcaba Suárez, alcalde de Coajimalpa, con licencia renunció al Partido Revolucionario Institucional este sábado. Los detalles de la conferencia de prensa los tiene Michelle Mejía. Michelle, muy buenas tardes, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Este sábado, Adrián Rubalcaba, el aspirante a candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México por el Partido Revolucionario Institucional, anunció su salida de este partido y arremetió contra el líder nacional priista Alejandro Moreno. Y es que él externó su molestia porque dijo que fue mediante un mensaje de WhatsApp que él le informó que no había podido luchar más por su candidatura porque ya se habían llegado a una serie de acuerdos. Incluso dijo hubo un intercambio de mensajes, pues esta discusión subió de tono y también Rubalcaba dijo que se comunicó con Xochitl Gálvez para comentarle esta situación y que ella le respondió que era ajena a este tema y que la designación del candidato era una decisión de las dirigencias nacionales del PAN, del PRI y del PRD. También comentarles que se le cuestionó, pues bueno, que ya una vez saliendo del PRI cuál sería su futuro político y bueno, él hasta el momento dijo que no tiene definido pues a qué partido podría irse, ya que por ejemplo se había especulado que podría irse a Morena, que incluso podría irse al Verde, pero él hasta el momento dijo que no tiene un plan B. Y entonces él continuó externando su molestia porque dijo que cómo era posible que él siendo un candidato o un aspirante más bien que iba arriba en las encuestas, se haya determinado que sea un perfil que está acusado de corrupción. Y bueno, por último, comentarles que pues ya será en los próximos días cuando él convoque a una nueva conferencia de prensa para determinar su futuro político. Y bueno, también pues como un dato adicional, mientras estaba esta rueda de prensa, mientras él estaba dando este anuncio, llegó la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas. Y bueno, fue un breve mensaje en el que ella le externa su respaldo y que le dijo, cuentas conmigo. Y bueno, esto es parte de lo que ocurrió la tarde de este sábado. Ese es el reporte que les tengo hasta el momento. Gracias, gracias, como siempre, Michelle May. Gracias.